Las últimas luces del día de Durin habían revelado la entrada secreta a la montaña que se explicaba en el mapa. Ante el grupo se desplegaba un oscuro pasillo que conducía al reino de Erebor y a los tesoros perdidos del pueblo de Durin. La compañía entró en la montaña por la puerta secreta. Estaban muy cerca de su meta. Ahora todo dependía de que su saqueador nocturno volviera a actuar. Reconozco estos muros. Que el corazón de la montaña una a todos los enanos en defensa de este hogar. La Piedra del Arca. ¿Y eso qué es? Eso, señor saqueador, es por lo que estáis aquí. Iremos las fraguas. Nos verá, no si nos dividimos. ¿Queréis que encuentre una joya? No hay más que una Piedra del Arca. La reconocerás en cuanto la veas. Bien. Bien. Ladrón, hay algo en ti, algo que llevas, algo hecho de Odo, pero mucho más valioso. Ah, estás ahí, ladrón de las sombras. ¡Ah! Yo no he venido a robarte. Oh, es Maok, el acaudalado invalorado. Solo quería contemplar tu magnificencia, y ver, si realmente eras tan grande como cuentan las leyendas. ¡No me lo creía! ¡No me lo crees ahora! ¡No! 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 ¡No me lo crees! A tu enormidad, oh, es Maok, el magnífico. ¿Crees que los cumplidos te salvarán la vida? No, no. ¡Claro que no! Pareces familiarizado con mi nombre, pero no recuerdo haber olido a nadie como tú. ¿Quién eres y de dónde vienes, si no es indiscreción? Soy vivo bajo el monte. Mmm, sotomonte. Y bajo montes y sobre montes me han conducido los senderos. Y... y... Por el aire camino sin ser visto. Hacedor de acertidos. Por... portafortuna. ¡No! ¡No! Hermosos títulos, continúa ¿Barriles? Esto se pone interesante ¿Y qué pasa con tus amiguitos enanos? ¿Dónde se esconden? No, aquí no hay ningún enano. ¿Estás equivocado? No, no lo creo, jinete del barril ¿En serio? Te equivocas, oh Smaug, la más importante de las calamidades Tienes buenos modales para ser un ladrón y un mentiroso Ese escudo de roble, ese asqueroso enano usurpador Te ha enviado aquí por la piedra del arca, ¿verdad? No, 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 no sé de qué me hablas Nuestro jueguecito acaba aquí ¿ tune whichever pasa con ese ladrón? No, no, no sé de qué me hablan Así que dime, ladrón, ¿cómo quieres morir? Mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mis alas... ¡un huracán! Así que es cierto, la flecha negra no erró. ¿Qué has dicho? Solo decía que tu reputación te precede. Oh, Smaug, el tiránico. Sin duda, no tienes un rival en esta tierra. La piedra del arca. ¿Has encontrado la piedra? El plan no va a funcionar. Estos hornos están helados. No tenemos el fuego necesario para encenderlos. Seguro que no. ¡No esperaba que fuera tan fácil burlarte! Estás gordo y lento. Cusano. Estúpida babosa. ¡A cubierto! ¡Vamos! Pon en marcha esos fuelles. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Baja esa palanca! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Preparen! ¡Preparen las fogollamas! ¡Sí, en un periquete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 AQUÍ, estúpida babosa. tú 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a recuperar lo que robaste ¡Tú no vas a recuperar nada, enano! ¡Acabé con tus guerreros, tiempo A! ¡He sembrado el terror en el corazón de los hombres! ¡Yo soy el rey bajo la montaña! ¡Este no es tu reino! ¡Es el hogar de los enanos! ¡El oro de los enanos! ¡Vamos! 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 Yo soy fuego, yo soy muerte! ¿Qué hemos hecho?